Lote 51, son 9 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.860 kilos, el peso promedio para cada una es de 207 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 10 de la mañana, Lote 51, son 9 hembras de levante. Lote 51, son 19.